Es un proyecto, por supuesto, que tiene que ser debatido en el Consejo Liberante, todavía ese proyecto no ha salido del Ejecutivo, no ha sido elevado, porque también tenemos nuestras discusiones internas en cuanto a algunas modalidades de cómo se va a implementar, pero la idea básica sería unificar el color del auto, en principio. Cuando le dijimos eso, trasladamos esa inquietud a los taxistas, por supuesto, pegaron el grito en el cielo, muchos decían que no, por un tema económico, siempre no es el momento, bárbaro. ¿Qué decisión tomamos? Vamos a darle un plazo para esa unificación del color. Se puede hacer en forma progresiva, a través del tiempo. Que lo haga con el tenga que cambiar la unidad y que ahí sí lo haga de color blanco. En el mientras tanto, la individualización, la franja que va a ser obligatoria, esa va a ser para todos igual, sea el color que tenga. Aquel blanco ya va a quedar listo, y aquel que tenga color rojo, el ploteado va a ser indistintamente igual para todos, sea de color rojo, sea de color blanco, el auto. Y ese plotter, ¿quién tiene un diseño único? Va a tener un diseño que lo va a establecer la municipalidad, que va a ser aprobado por el Consejo Liberante, y que va a ser colocado a costa del Estado Municipal. Así no tiene ningún costo para el taxista. Y ese taxista, si ese color pasa de color rojo, un ejemplo blanco, dentro de los 30 meses, va a tener un beneficio, que todavía estamos para definir cuál va a ser el beneficio impositivo que va a tener ese taxista dueño del licenciatario al adoptar el color blanco. Pasados esos 30 meses, lo tiene que hacer sí o sí obligatoriamente, una vez que tenga que hacer el cambio de la unidad. Sí o sí el cambio, el que tenga que hacer una unidad, tiene que hacer sí o sí a color blanco. Color blanco, perfecto. Bueno, es una forma... Entonces ahora va a ser indistinto que sea el color blanco, sea el color rojo, sea el color gris, se le va a poner el ploteado identificatorio, y aquel que lo haga, cambie de color dentro de los primeros 30 meses, va a tener un beneficio, y si no, sí o sí lo va a tener que hacer al momento del cambio de la unidad. Esto igualmente es un proyecto que todavía no ha bajado al Consejo Liberante, y el Consejo Liberante todavía no lo ha debatido. Hemos puesto en conocimiento a todas las partes de esta idea, pero bueno, se ha generado un cierto debate, pero todavía queda mucho, mucho rodaje. También les vamos a permitir el uso de publicidad en determinados lugares del auto, el tema de que pueda llevar un número telefónico, cosa que no tiene permitido, si lo tienen los remises, no los taxis. Así que bueno, también está acompañado por una serie de beneficios, y creo que también esto va a ser beneficioso también para la actividad, que van a estar identificados, brindan seguridad, por supuesto, para una ciudad turística es importante que las unidades estén identificadas, y una serie de beneficios que están plasmados en el proyecto de ordenanza. ¡Gracias! ¡Gracias!